...de la palabra al diputado Agustín Rossi. Gracias, Presidente. Gracias, señor Ministro. Le quiero decir algunas reflexiones, ¿no? Porque como todos sabemos, usted está acá en carácter de Jefe de Ministro y cumpliendo con la Constitución Nacional y con el reglamento de esta Cámara. Que le dice claramente que usted tiene que venir alternativamente a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores y contestar las preguntas de los señores diputados y o de los señores senadores. Quiero decirle que a nosotros no nos contestó ninguna. A nosotros, a las preguntas que hicieron nuestros diputados, no le contestó ninguna. Y yo creí que en principio que iba a ser un criterio generalizado, pero lo de los otros bloques les contestó. Entonces, la pregunta que uno quisiese hacer ahora es ¿por qué tomó la decisión de no contestarnos a nosotros? Que puede ser tener una lectura política. Ahora, lo que sí quiero decirle es que usted está incumpliendo con el reglamento de esta Cámara y con la Constitución Nacional. Porque yo soy tan diputado como los diputados de los otros bloques. Y además, por si hace falta decirlo con claridad, cuando usted nos ningunea como nos ninguneó a todos los diputados de nuestro bloque, no nos están ninguneando nosotros. Nos están ninguneando a los ciudadanos argentinos que nos votaron en las distintas elecciones. Y este bloque tiene ciudadanos salteños, tucumanos, chaqueños, formoseños, entrerrianos, misioneros, correntinos, santafesinos, cordobeses, mendocinos, sanjuaninos, catamarqueños. Ya dije mendocinos, bonaerenses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, neuquinos, de Chubut, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego. A todos esos, le importó muy poco los 500.000 votos que sacamos nosotros en la última elección en la provincia de Santa Fe. Como los votos que sacaron cada uno de mis compañeros diputados en las distintas elecciones. Yo, conociéndolo, no creo que haya sido una actitud improvisada. Usted vino con una decisión de no contestarnos a nosotros. Sé claramente, Ministro, que la intencionalidad de su gobierno, de su espacio político, que nosotros nos aparezcamos. Pero ese es un acto de voluntarismo. Y si quieren expresar ese acto de voluntarismo en alguna acción política, lo que yo les aconsejo es que gobiernen. Porque nosotros no existimos por nosotros mismos. Nosotros existimos porque hay cientos de miles de millones de argentinos que siguen confiando en una propuesta política que nosotros reflejamos acá. Entonces, lo bueno sería que ustedes empiecen a gobernar. Y entonces le van a hacer olvidar a la gente y al pueblo argentino quien instaló en la Argentina la Asignación Universal por Hijo. Los millones de argentinos que se pudieron jubilar. Los argentinos que fueron beneficiados del plan Procrear. Las industrias que crecieron. Las pymes que se crearon. La política de desendeudamiento. La política de derechos humanos. Así nos van a hacer olvidar. Pero la verdad que ignorándolos o ignorándonos a costa de incumplir con el reglamento, a costa de incumplir con la Constitución, no es el camino que yo creo que ustedes van a sacarse de la cabeza el fantasma que creen ver claramente en nosotros. Nosotros seguimos existiendo en la vida política argentina por lo que hicimos y por lo que construimos. Y porque hay millones de argentinos que depositan su confianza en nosotros como lo demostramos en las últimas elecciones. Y usted no tiene que contestarle solamente a aquellos opositores con los cuales se siente cómodo. Tiene derecho a sentirse cómodo. Con el que quiera. Pero tiene que contestarle a la totalidad de los opositores. Porque no hay diputados de primera y diputados de segunda acá. Al menos a mí no lo publicaron así. Ustedes se van a gloria por decir que es el primer jefe de gabinete que vino todas las veces a la Cámara de Diputados. Exceptuando a la Cámara de Senadores el mes pasado cuando estábamos en el pico de la crisis cambiaria no fue. Bueno, ahora tiene otro título. Es el primer jefe de gabinete que no contesta preguntas a un bloque. Se las voy a leer. No le contestó a la diputada Fernanda Vallejo si su gobierno iba a mandar a este Congreso los términos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No le contestó el porqué de la reunión de la foto de Rodríguez Simón con el camarista Irursun al diputado Taylade. No le contestó al diputado Martín Pérez por el plan Patagonia. No le contestó al diputado Darío Martínez por la cantidad de afectados que iba a tener en la Patagonia la eliminación, las modificaciones en el impuesto de las ganancias y la eliminación de zonas desfavorables. No le contestó al diputado Gioja que le preguntó concretamente por el otorgamiento de pensiones a personas con discapacidad de madre de 7 hijos. No le contestó a la diputada Soria, a la diputada Silvia, a la diputada Fran, al diputado Espinoza y puedo seguir nombrando. Claramente. No contestó absolutamente nada. Fue clara o harto de evidente la actitud discrecional de lo que le contestó a cada uno de los diputados de los otros bloques y a nosotros no nos contestó. Yo creo, vuelvo a decirlo, señor Ministro, que usted quiere que nosotros desaparezcamos. Bueno, no es así. No es así porque la verdad que la política se sostiene en ideas, en valores y más cuando esas ideas y esos valores tuvieron la posibilidad de llevarse a cabo en una gestión de gobierno y eso es lo que sostiene al conjunto de un pueblo detrás de determinados dirigentes políticos. No la decisión de ustedes en determinados momentos y en determinadas circunstancias. Casi le diría que su discrecionalidad hacia nuestro bloque nos califica. Su descalificación a nosotros nos califica. Su descalificación a nosotros en algún lugar nos enorgullece. porque usted no quiere mirarnos a los ojos porque nosotros trabajamos e hicimos un gobierno absolutamente distinto al que están haciendo ustedes. Y voy a decir que la otra cosa esta es la última vez que va a venir este año. Mes de octubre el año que viene mes que viene noviembre seguramente irá irá al Senado. Las tres primeras veces que usted vino habló de economía. Las tres primeras veces obviamente más enfáticos las dos primeras la tercera más o menos no tan enfático no tan enfático. Ahora no quiere hablar de economía y resulta que la economía es lo que le preocupa a la mayoría de los argentinos. Las políticas económicas que está llevando adelante este gobierno son las que preocupan a la mayoría de los argentinos porque todos sabemos señor ministro de que el camino que eligieron es un camino tortuoso para el conjunto de la sociedad argentina. Usted volvió a sacar ejemplos o palabras que uno parecía olvidada. Tenemos que consolidar los cambios estructurales. Lo que tienen que hacer es devolverle paz al conjunto de los argentinos. Lo que tienen que hacer es devolverle trabajo capacidad de poder adquisitivo. Lo que tienen que hacer es devolverle salarios jubilaciones y pensiones. Fíjense lo que hicieron en diciembre del año pasado. Recortaron las jubilaciones para hacer un ajuste de 60 mil millones de pesos y hoy están haciendo un ajuste 10 veces mayor 600 mil millones de pesos. Y ese ajuste se transfiere en modo de recesión económica en el conjunto de la sociedad argentina. Desde el 10 de diciembre del 2015 al 10 de diciembre del 2019 los 4 años de gestión de ustedes la economía argentina va a caer según ustedes en menos 2 puntos menos 1,9. Es decir que el próximo presidente va a encontrar la economía argentina en un lugar más bajo del que la encontró Macri el 10 de diciembre del 2015. Que quiero decirlo de una vez su presidente ustedes fueron unos privilegiados porque fueron la primera vez que un presidente toma un gobierno de alguien de un signo político distinto y el país no estaba en crisis. Alfonsín tomó el gobierno de la dictadura militar. Bueno agradezco los aplausos que también me califican. Alfonsín tomó el gobierno de la dictadura militar. Menem agarró el gobierno con la hiperinflación. De la Rúa tomó el gobierno con la hiperdesocupación. Dualde y Néstor Kirchner con la crisis del 2001. No había crisis en la Argentina en diciembre del 2015. Tenían un país desendeudado. Tenían un país con bajos niveles de desocupación. Y fíjense lo que hicieron. Aumentaron la desocupación. Aumentaron la inflación. Aumentaron el quiebre de empresas. Cerraron empresas. Se endeudaron el país. Tenemos la tasa de interés más cara del mundo. Este es el país que llevaron. En cuatro años la Argentina va a estar peor de lo que estaba hace cuatro años atrás. Usted dijo en algún momento el presidente dijo que va a ser reelecto. Supongo yo que tendrán posibilidades que querrán ganar las elecciones. Bueno, seguramente es una expectativa de todo dirigente político. ¿A quién le van a echar la culpa? Si llegan a ganar las elecciones. Dios me libre y guarde. Pero ¿a quién le van a echar la culpa? Porque acá estuvieron gobernando durante dos años echándonos la culpa a nosotros. Y en dos años y medio se pusieron la Argentina de sombrero. Y salgan a la calle y pregúntenle. Caminen por la calle. Pregúntenle a la gente cómo está. Si hasta los que lo votaron están con ustedes. Están mal. Y además señor Ministro tienen una dirección en la política económica que seguramente va a profundizar la crisis. Porque no está dicho en ningún lado que si hiciste algo de una determinada manera y te llevó a este lugar de crisis y la forma para resolver esta crisis es aplicar la misma receta te va a llevar a un lugar de más crisis. Y esa es la preocupación que tienen el conjunto de los argentinos de afuera de este recinto. Por esta Cámara de Diputados pasan todos. Pasan los trabajadores de vialidad. Pasan los discapacitados las organizaciones de discapacidad. Pasan trabajadores de todos lados. Se está preparando una movilización enorme como nunca se vio en la Argentina para el tratamiento del presupuesto para que no se apruebe este presupuesto. Que es un presupuesto que además de mentiroso que además de ficticio refleja claramente las condiciones económicas que le impone el Fondo Monetario Internacional. Si están viendo que no pueden hacer en muchos lugares les cuesta explicar lo que están haciendo. Tienen que volver al remanido discurso tenemos que esforzarnos para qué. Ya le pediste esfuerzo en el 2016 en el 2017 en todo el 2018 qué etapa del plan tenemos el A, el B, el C o el D. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer después de esto? Tasa de interés al 70% arriba del 70% recesión económica infernal ¿qué es recesión económica? Tienen nombre y apellido son tipos y mujeres que se quedan sin laburo Juan, María, Pedro, Juana son empresas que cierran son ideas sin expectativas mire, le voy a decir una cosa porque es un ejemplo que me parece que engloba gran parte de lo que hicieron un amigo mío durante los años anteriores le he ido relativamente bien tenía auto había comprado otro autito más para la mujer tuvo que vender uno de los autos porque el autito más nuevo lo había comprado a plazo para pagar el plazo claro, ahora tiene que dividir el auto con la mujer entonces a veces tiene que tomar el colectivo él o a veces le toca a la mujer le piden la tarjeta SUBE los trabajadores registrados porque no tienen para pagar el boleto en la ciudad de Rosario porque además presidente la crisis nos afecta a todos pero los que menos tienen se les siente mucho más y cuanto más abajo va más abajo se siente el hambre más abajo se siente la angustia más abajo se siente la desesperanza de la desesperanza del conjunto del pueblo argentino entonces nosotros queremos advertirle hoy por más que usted no nos escucha no nos contesta le voy a entregar además una nota firmada por todos nuestros diputados nacionales para que retiren el presupuesto no nos tomen de tonto viejo nos hacen discutir un presupuesto que tiene una pauta devolución del tipo de cambio distinta a la que dice usted en su informe y a la que dice el presidente del Banco Central en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nunca vimos esto el año pasado tuvieron el decoro de esperar que se apruebe en el Senado y a las 24 horas cambiaron la pauta de inflación este año estamos discutiendo un presupuesto elaborado con una evolución de variables económicas que ustedes mismos desmienten que ustedes mismos terminan desmintiendo y eso les pasa con la inflación les pasa con el tipo de cambio les pasa con la recesión usted me va a decir que la recesión de 0.5 para el año que viene va a ser exactamente igual antes del plan de emisión cero que ahora no va a ser igual usted sabe que va a ser mayor pero nos quieren hacer tratar y aprobar un presupuesto de estas características que es mentira es un presupuesto viciado en la realidad por lo menos háganos discutir con la idea de que están defendiendo un presupuesto que tiene que ver con la realidad no que tiene que ver con la ficción es cartón pintado se lo dije al ministro Frigerio respetuosamente el miércoles pasado le dije ministro usted está acá pero las cosas pasan en otro lado pasan en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pasan a su vez con la decisión de que tenemos un nuevo presidente del Banco Central pasamos de cambio flotante a un cambio entre bandas el nivel de enfriamiento de la economía va a ser notable la única estrategia para bajar el dólar y sacarle la plata a la gente el ministro dice la gente no va a tener plata para comprar dólares no va a tener plata para comprar papel higiénico viejo esto es lo que están haciendo no va a haber plata para hierba no va a haber plata para arroz no va a haber plata para fideos no va a haber plata para carne esto es lo que están haciendo y ustedes usted viene y claro no entiendo no habla de esto es lógico tiene que hablar de otra cosa donde se sienta más cómodo no nos contesta a nosotros supongo yo que por una decisión por una decisión por una decisión claramente claramente política pero la realidad es una sola y la realidad que usted vino cuatro veces este año acá la primera vez la economía estaba mucho mejor de lo que está ahora los argentinos están mucho mejor estaban mucho mejor de lo que están ahora que no estaban bien que no estaban bien y la verdad como consejo sé que usted tiene un intento de sofisticación al momento de elaborar respuesta dejen de hablar de la culpa de la sequía si cada vez que vamos a tener sequía en la Argentina va a pasar este cataclismo económico la Argentina no tiene ninguna posibilidad la Argentina no tiene ninguna posibilidad endeudaron irresponsablemente la Argentina y la endeudaron irresponsablemente porque fueron y negociaron mal y a las apuradas con los fondos buitre y porque además tenían un país desendeudado y en diciembre y en enero de este año fue la última vez que los mercados financieros le tomaron deuda de enero de este año ni ustedes el Estado Nacional ni las provincias pudieron meter un dólar de deuda en el mercado financiero internacional no le dice nada a eso no le dice nada arreglaron con los fondos buitre le pagaron lo que querían los fondos buitre para endeudarse claro se endeudaron tan irresponsablemente que en enero al mago de la finanza al Messi y a la finanza le dijeron no te prestamos más ahí fueron al fondo ahí fueron al fondo monetario internacional y el fondo actúa como gendarme lo único que quiere el fondo es un plan económico para que cobren aquellos que le prestaron a la Argentina en el 2016 y en el 2017 mientras tanto lo que le pase al pueblo argentino le importa poco le importa poco y nada lo que le pase a los trabajadores a los jubilados a los pensionados lo que le pase a cada uno de los argentinos a la vida real y cotidiana a donde tiene que estar destinado el objetivo de cualquier política económica la verdad es que pareciese que les importa absolutamente poco le recalco lo que le dije al principio está incumpliendo con la constitución y con el reglamento si no contesta a un bloque no somos diputados de segunda los que estamos acá estamos sentados con los mismos las mismas legitimidades y legalidades que el resto de los diputados usted tiene la obligación de contestarnos aunque no le guste mientras no a veces le cuesta poco pero contéste no porque nosotros venimos acá responsablemente a esta sesión hacemos las preguntas que a nosotros nos parecen importantes no las preguntas que usted quisiera y tomamos la posición política que queremos tomar y le voy a entregar esta carta esta nota para que saquen este presupuesto no se lo pido por nosotros se lo pido por la totalidad de los diputados no nos obliguen a discutir un presupuesto que ustedes mismos dicen que es mentira no nos obliguen a discutir un presupuesto que ustedes mismos le modificaron antes de que se discuta las variables y la evolución de las variables económicas más importante la verdad que esto es así nosotros sabemos dónde estamos ministro aunque esté nos quiera ignorar aunque su deseo más profundo es que nosotros como espacio político desaparezcamos de la Argentina la verdad que estamos acá ministros orgullosos de lo que somos orgullosos de lo que fuimos pero estamos acá por sobre todas las cosas porque no vamos a traicionar la representación popular que nos dieron no somos empleados ni de ustedes ni del Fondo Monetario Internacional muchísimas gracias ministro gracias señor diputado tiene la palabra gracias gracias